¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Hoy martes 27 de febrero y abrimos con la siguiente información. El Ministerio de Cultura ha declarado personalidad meritoria de la cultura a Guillermo José Manuel León Piqueras, notable artista, plástico y chalán, cultor del género costumbrista, cuya versátil obra retratada diversos aspectos y prácticas vinculadas a la tradición del caballo peruano de paso. El reconocimiento otorgado se da por su contribución en la difusión de los valores asociados a la crianza y el entretenimiento del caballo peruano de paso. Bueno, ahora vamos con otra información. A continuación, en la siguiente nota, veamos una interesante iniciativa que está impulsando Machu Picchu para mitigar la contaminación ambiental. Veamos. Por muchos años, la basura ha sido un gran problema en Machu Picchu, pueblo. Sin embargo, la iniciativa de empresas y de la municipalidad para disponer los residuos orgánicos e inorgánicos contribuyó a que la población segregue los desperdicios. Ante la gran cantidad de botellas de plástico que dejan los miles de turistas nacionales y extranjeros, se instaló una máquina compactadora reduciendo la basura. Había acumulación de residuos sólidos en las calles, materiales de construcción y todo eso. Finalmente logramos de que la población, concientizando casa por casa, logramos de que haya la conciencia de segregar la basura. Otra iniciativa de cuidado ambiental es la planta de transformación de aceite usado en biodiesel y glicerina. El objetivo es proteger el río Vilcanota de más de 2.000 litros de aceite de cocina usado, que provienen de restaurantes, hoteles y casas en un mes. Según estudios, un litro de aceite contamina mil litros de agua. Hay una campaña de sensibilización que busca fomentar y animar a los locales, a los restaurantes, a los hoteles de la zona a donar el aceite que ellos utilizan para que sea transformado en un combustible ecuamiable cuya emisión de carbono es mucho menor al combustible tradicional. La máquina recicla 600 galones de aceite de cocina, transformándolo en unos 40 galones de biodiesel diario. De esta manera se disminuye las emisiones de carbono en un 44%. La glicerina y el biodiesel obtenidos son utilizados como artículos de limpieza en diversos locales de la comuna y colegios. Bien, y de Cusco, veamos ahora qué sucede en Huancayo. Más de 100 agrupaciones se presentaron en el concurso interregional del Carnaval Sureño 2018. Los participantes lucieron sus mejores vestimentas y, por supuesto, también sus mejores pasos de baile. Lucieron sus mejores vestimentas y pasos de baile. Más de 100 agrupaciones provenientes de diversas localidades de la zona sur del país participaron en el concurso interregional de Carnaval Sureño, que se realizó en el distrito de Chilca, en la ciudad de Huancayo. El estadio de Cotocoto estuvo abarrotado por miles de personas. El objetivo del evento fue promover las tradiciones de la zona sur y, sobre todo, difundir la riqueza folclórica de las regiones de Junín, Huancabelica, Ayacucho y Apurímaco. La comisión organizadora premió con dinero en efectivo las mejores organizaciones en las categorías institucionales Tipaki, Tipaki y Jármenja. El jurado calificó la alegría y destreza en el baile. Vamos ahora con lo que sucede en Lima. Desde Miraflores, nuestra compañera Claudia Álvarez nos presenta la obra Contemporaneidad de Salvador Velarde, que se realiza hasta el 24 de marzo. Así es, Cienifer, hemos llegado hasta Británico, Cultural y Miraflores para ser parte de la muestra Otra Contemporaneidad, del artista Salvador Velarde. En nuestra muestra nos resume gran parte de su obra, que ha sido elaborada a lo largo de cuatro décadas. Y precisamente tenemos aquí con nosotros, nos encontramos en compañía de Salvador Velarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿de qué trata Otra Contemporaneidad? Bueno, acá hay cuadros de pinturas desde los años 70 hasta lo último que estoy haciendo. Básicamente, lo último, o mejor dicho, desde hace 20 años más o menos, me dedico a la naturaleza, a pintar lo que miro. Los primeros cuadros que me sacaba, lo más antiguo, de los años 70, es una cosa más mental y de idea. No es lo que observo, sino más pensamientos, ¿no? Pero después me he dedicado cada vez más a mirar y pintar mirando. Y vemos que su obra ha pasado desde bodegones hasta una etapa que la centró en una temática más paisajística y también personal, como es este cuadro. ¿Nos podías contar un par de detalles sobre este cuadro? Como yo pinto lo que tengo alrededor mío, y me gustan mucho los paisajes, salgo a caminar en Pachacama y, bueno, me siento con mis cuadernos de dibujo, dibujo los paisajes, el ambiente que me rodea. Y las personas que tú ves en estos cuadros son cuadros familiares, unas personas de mi familia o personas que comparten la vida con nosotros y se incluyen dentro del paisaje, ¿no? Hay cuadros también de interiores, la familia, personas que llegan a visita a la casa, que también son parte de mi entorno que yo miro y los transformo en colores y luces, ¿no? Nos contaba que hubo un gran quiebre no solo en su vida, sino también en la parte artística, que fue en los 90 y el hecho de irse a vivir a Pachacamac. Sí, la pintura que yo hago en los años, a los fines de los 80, era vista como muy anticuada, como algo que ya no se hacía, fuera de lo contemporáneo, ¿no? El arte moderno es que a veces entraba con más fuerza, las instalaciones o ese tipo de arte que no tenía nada que ver ya con la pintura, con el dibujo, ¿no? Con la observación. Es un arte muy mental. Entonces, yo me sentí un poco como un pez fuera de agua, ¿no? Dentro del mundo del arte. Entonces, se nos dio la oportunidad de ver otras posibilidades de vida. Entonces, dejamos la ciudad y nos fuimos a vivir al campo, no muy lejos, en Pachacamac, que está a 30 kilómetros de Lima. Pero el lugar era, parecía que estuviese lejísimos. Hemos vivido 10 años sin luz eléctrica, no había teléfono, lo cual era una maravilla. O sea, esa falta de progreso que nosotros queremos, a veces, es mejor para la vida. El hecho de que no había luz nos permitía tener una relación mucho más fuerte o verdadera con la naturaleza, con el día, con la noche. Que no haya teléfono, estabas libre de que te desconcentren de tu vida. ¿Podría invitar al público a venir a visitar la muestra Otra Contemporaneidad? Cuéntenos, ¿hasta cuánto va? ¿Hasta cuándo va? La exposición dura un mes. Se inaugura hoy día. Y les recomiendo que vengan a ver, porque, bueno, yo no voy a decir que me sobrará sobre mis cuadros, pero vengan a ver esta pintura. Y paralelamente, de eso sí ya dura una semana no más, hay una exposición de los trabajos de la escuela, de mis alumnos, que están en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, en Ricardo Palma. Así es, Jennifer. Solo reiterarte que la muestra es totalmente gratuita y lo encuentro aquí en el Británico Cultural en Miraflores. Adelante, Jennifer. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Claudia Álvarez y de Arte. Ahora nos vamos con la lectura, porque con el fin de promover este importante hábito, sobre todo ahora en verano, la Municipalidad de Miraflores ofrece el préstamo gratuito de libros en la playa estrella. Este servicio va de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Veamos de qué se trata. Los salvavidas de la cultura, como se denominan estos voluntarios, van con libros bajo el brazo dispuestos a entregarle algo y un texto. Ellos están siempre atentos para detectar la necesidad de lectura en la playa la estrella de Miraflores. Pero si es de los que prefieren lo clásico, pueden leer en estos módulos de la Biblioteca Playera. Hay libros para todas las edades. Me parece muy importante, ya que incentiva a nuestros hijos al buen hábito de la lectura. Y más acá en la playa, en un ambiente tranquilo, para ellos es más motivante todavía. Se sabe que la lectura de los niños no solo incrementa su imaginación, sino también su memoria. Y qué mejor si esta se hace frente al mar. El servicio de préstamos de libros, revistas o diarios es gratuito y lo ofrece el municipio Miraflorino de miércoles a domingo, en la playa estrella de 11 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuáles son los libros que más demandan los veraneantes? Los niños, obviamente los cuentos, les encantan los cuentos y los veraneantes. Leen novelas de autores, Renato Cisneros, Antonio Cisneros, Vargas Llosa, o también libros de gastronomía. Son los libros que más les interesan. Desde el 2011, más de 6.000 usuarios han sido beneficiados con este programa, que está a disposición de todos los veraneantes. Bueno, y hablando de lectura y del fomento de ese importante hábito, ahora conversemos, o mejor dicho, conozcamos a renombrados escritores quienes apelaban a singulares manías como fuentes de inspiración para sus obras literarias. Conozcamos algunas en la siguiente nota. Los escritores son los encargados de construir historias, mundos y personajes que atrapan a los lectores a partir de un laborioso proceso de creación. Sin embargo, más de uno fueron o son excéntricos y con una serie de manías extrañas para poder escribir. Truman Capote escribía siempre en la cama, primero a mano y luego a máquina. Y para el autor de Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, la indumentaria a la hora de escribir debía ser igual, con una sotana roja y sandalias. El gran Víctor Hugo escribía desnudo mientras los criados custodiaban su ropa. Y Agatha Christie reflexionaba sobre sus tramas en la bañera y comía manzanas. Arthur Miller era violento después de escribir, lo rompía todo. El colombiano Gabriel García Márquez necesitaba estar en una habitación con una temperatura determinada. Y en una mesa debía encontrar una flor amarilla, caso contrario, no escribía. Y nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa es maniático del orden y la disciplina. Empieza a escribir a las 7 de la mañana. También cuenta con una biblioteca ordenada hasta por temas. La mayoría de escritores tiene extrañas manías, sin las cuales no podrían escribir y regalarnos extraordinarias historias que leemos con tanto entusiasmo de generación en generación. Bien amigos, ahora queremos compartir con ustedes la información que lamentablemente ha denutado al mundo no solo del arte, sino al país en general. Vemos ahí el traslado del féretro de don Enrique Victoria. Recordemos que el día de ayer fue velado en el Ministerio de Cultura en San Borja. Vemos ahí tanto familiares, seguidores, artistas, admiradores del artista llegaron a este punto para poder despedir el cuerpo de quien dedicó toda su vida al tan difícil mundo del arte, Enrique Victoria, que falleció el domingo a la edad de 92 años. Ahí vemos a su hijo, Carlos Victoria, distintas personalidades que llegaron al cementerio Santa Rosa en el distrito de Chorrillos. Hoy te despides todos los que se quieren y se despiden. Bueno, así se despide el gran don Enrique, que justamente el día de ayer TV Perú transmitió una última entrevista, una entrevista en el programa Casa Tomada donde pudo compartir con su público distintas anécdotas en toda esta vida que le dedicó al arte, al teatro. Bueno, dejamos ese tema y vamos ahora con una canción inédita de la cantante Amy Winehouse que fue difundida en YouTube a siete años de su muerte. Gil Kang, compositor y productor de Candem, barrio en el que el artista desarrolló y pasó sus últimos días, subió el audio de la hasta ahora oculta canción de grabación, en todo caso de Winehouse, titulada My Own Way. El demo data del año 2001, año en el que según el testimonio del autor, una joven en Winehouse se acercó para buscar una oportunidad en el mercado musical. Recordemos que ella era conocida por su peculiar voz y estilo. Sufrió trastornos alimentarios y bueno, tuvo problemas con las drogas y el alcohol. La cantante de Rehab fue encontrada sin vida el 23 de julio del 2011 tras sufrir una intoxicación etílica en su casa del barrio de Candem, esto en el norte de Londres. Escuchemos parte de esta grabación inédita. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, con esta información nos vamos a una breve pausa, y regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Eso de Viaja a Tombuctú, que es mi primera película, ¿no? Entonces fue como que dije, a ver, ¿qué tenía yo? Entonces tenía un guión, ¿no? Que era una road movie que quería también hacer, que la voy a hacer en el futuro probablemente. Y esto, pero leí lo de Mundo para Yuli y dije, no, tiene que ser Mundo para Yuli. O sea, fue como que puse en la balanza las dos cosas y tenía más ganas de entrar al Mundo para Yuli, por decirlo. Bueno, hablando un poco de tu ópera prima, Viaja a Tombuctú, que está enmarcada, pues, el tema de conflicto armado, tenemos otra película que, bueno, otra propuesta en todo caso, a partir, ahí vemos justamente a Alfredo Bray, que trae con la acción distintos temas que son vigentes, ¿no? O sea, la desigualdad, la discriminación y distintos aspectos que lo vas a abordar, me imagino, en tu propuesta. Un poco hablando de reparto. ¿Ya se tiene el reparto? El reparto principal, sí. O sea, Magalí Solier va a ser Vilma. Bueno, por la coproducción con Argentina, Juan Lucas va a ser Leonardo Sbaraglia. Susan sería Fiorella Ferrari. Y, bueno, los niños son niños desconocidos, ¿no? Hasta el momento, los niños y los adolescentes, porque también están los hermanos de Yulio, ¿no? Entonces, bueno, hay un niño que, bueno, por ahí creo que ha salido en las imágenes, que es Tomás Chocán. Él ha sido el niño que mejor lo hizo, ¿no? Digamos, de todas las pruebas. Yo solo te espero que no crezca mucho de acá, que hay el dinero para hacer las películas. Bueno, ¿y cómo es el trabajo con Alfredo Brais de Chenique? Es decir, ¿ha habido un trabajo a la par? No sé, ¿una mesa de trabajo, una mesa de ideas en conjunto? No, no, no. ¿Cuál es su participación, en todo caso, en este proyecto tuyo? Él leyó la primera versión de guión, que fue con la que, digamos, se obtuvieron los derechos. Y él ahí no quiere participar, digamos, en lo que es la escritura de guión, ¿no? O sea, él básicamente lo que quiere es que yo le cuente cómo va todo el proyecto. Entonces, yo de vez en cuando quedo con él, le voy contando, le enseño las fotos. Nosotros tenemos un teaser, pero que no lo podemos hacer público todavía, porque es un teaser que es para cuando ya haya fecha de rodaje para soltarlo en salas de cine, ¿no? Esas imágenes son de esa grabación, ¿no? ¿Ha visto eso? O sea, yo lo voy enseñando y contando los avances. Fácil, fácil. Y además que quiero hacer su opinión, ¿no? O sea, por ejemplo, me lo he dicho que va a ser Vilma, encantado, me dijo, es perfecta para Vilma, ¿no? Y le enseñé la foto al niño y me dijo, sí, ese puede ser Julius, ¿no? Pero a propósito justamente del niño, yo leía un artículo en El País de Jacqueline Foulkes y comentaba una anécdota, ¿no? Te lo pregunto directamente. Si Alfredo Braise Chenique te puso esta orden, por decirlo de alguna manera, que el actor, el niño, tenga orejas grandes, ¿es cierto eso? Bueno, es una broma. Me parece que siempre está haciendo bromas, pero es muy gracioso, ¿no? Entonces, claro, me dijo, tiene que ser orejón. Pero claro, fue una cosa de broma. Pero es que además está en la novela. La novela dice que el niño tiene orejas grandes, ¿no? Y el niño que hemos elegido tiene orejas un poco salidas, ¿no? Pero bueno, las orejas grandes las puede sacar un poquito también, no pasa nada, ¿no? Bueno, Rosana, el tiempo nos gana. Hablamos que se necesitan inversionistas. ¿Cómo es el esquema comercial para ser atractiva? La propuesta a quienes quieran apostar por la película. Bueno, básicamente una persona que quiera, por ejemplo, alguien que quiera invertir, yo qué sé, 25 mil dólares, algo así, ¿no? Esa cantidad significa un porcentaje dentro de lo que es el presupuesto de la película, ¿no? Entonces, con esa inversión, es como poner tu dinero a plazo fijo, pero claro que el dinero lo vas a recibir cuando la película se haya hecho, ¿no? Y que en taquilla se pueda recuperar el dinero. Entonces, en el momento de que la película se estrena y ya se recupere la taquilla, esa persona recibe un porcentaje, digamos, según lo que invirtió. Entonces, bueno, puede recuperar lo mismo o puede ganar, ¿no? Dependiendo ya de si la película hace muchos espectadores. Bueno, y teniendo en cuenta, además, que tiene un interesante distribuidor, ¿no? No estamos hablando de cualquier distribuidor. Claro, New Century Film, o sea, asegura que esto se va a estrenar en más de 100 salas a nivel nacional. O sea, esto va a estar varias semanas en cartelera. Entonces, claro, sería un estreno que asegura una taquilla interesante. Bueno, Rosana, ¿cómo se pueden comunicar? Los que nos están viendo, los que quieren, ¿hay una página en Facebook? Sí, hay una página en Facebook que se llama Mundo para Julius Película, ¿no? Y hay también, bueno, la web que es tombooktofilms.com, pero bueno, creo más fácil, a través del Facebook, ¿no? Que se llama Mundo para Julius Película, ¿no? Y a partir de ahí nos lo pueden escribir, ¿no? Cualquiera que esté interesado. Un llamado para apostar por el cine, sobre todo para conocer, ya sea, la idea sería leer primero el libro, conocer la obra de Alfredo Braes Echenique. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Rosana Díaz Costa, cineasta peruana. Con eso nos vamos. Ya viene Rodrigo Morales y la información deportiva.